Manzanilla, vino elaborado a partir de uva palomino... ...la variedad más extendida en el marco de Jerez... ...el mosto se somete a fermentación completa... ...y se encabeza hasta 15 grados... ...ha tenido una crianza de entre 3 y 6 años... ...bajo el manto de levaduras conocido como velo de flor... ...su envejecimiento se realiza exclusivamente... ...en bodegas de Sanlúcar de Barrameda... ...la proximidad al mar y los vientos de Poniente... ...otorgan al vino características diferenciadoras... ...la manzanilla fina tiene un color entre amarillo pajizo... ...y dorado pálido... ...su aspecto es brillante y ligero... ...y apenas forma lágrimas en la copa... ...su aroma es punzante... ...con predominio de las notas de levadura, almendradas... ...si bien en este caso detectamos una típica nota floral... ...delicada, que nos recuerda a la flor de la camomila... ...en boca es un vino seco y poco ácido... ...especialmente ligero en el paso de boca... ...y con una nota de elegante amargor... ...nos deja una sensación fresca... ...y en fase retronasal... ...vuelven las notas almendradas y de camomila... ...disfrutar la manzanilla... ...para disfrutar la manzanilla en todas sus cualidades... ...debemos servirla bien fría... ...entre 6 y 8 grados... ...por encima de todo es el vino del mar... ...acompaña especialmente bien a los mariscos... ...pero también van con todo tipo de pescados... ...fritos a la plancha o en guiso... ...como el arroz de marisco o a la marinera... ...su baja acidez... ...le permite acompañar sopas frías... ...como el gazpacho o el ajo blanco... ...e incluso ensaladas o escabeches... ...o el tiempo que se fewa... ...que un poco más tarde... ...clarar el agua... ...que eso es una sensación fría...